Llega el momento de hablar con nada más y nada menos que Silvia Hernández quien está siguiendo muy de cerca el caso de Félix Verdejo ya en su séptimo día o sexto día No, 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 el cuatro yo creo que es No, no, el sexto El sexto Sí, sexto día Tenemos a Silvia Hernández directamente desde el tribunal Hola Silvia, buenas tardes Hola, buenas tardes Sexto día Sexto, disculpen Sexto Ahora mismo, no te preocupes Yo entiendo que vamos por la por la testigo número 15 ahora mismo que es la patóloga Rosa Rodríguez que fue la que realizó la autopsia de Keisla Madlene y obviamente me tuve que salir para hacer la sección con ustedes pero hasta ahora pues es que ella comenzó a entrar en lo que fue la descripción del cadáver que la autopsia se empezó a hacer el 12 de mayo obviamente lo que ya habíamos hablado ya yo les he descrito a ustedes en múltiples ocasiones pues como estaba ella amarrada yo no sé porque en la noche no se pone a pensar las cosas que ha visto y ha dicho y yo no sé si en algún momento yo les había mencionado a ustedes porque yo no recuerdo que al principio se hubiera dicho que ella estaba ahorcada con ese alambre no, al principio no se había dicho no, tienes razón no, no se había comentado se había comentado o trascendió lo de la amarrada de los pies con una mano y pues ya han habido tres testigos ¿verdad? que han sido doctores un agente y ahora la patóloga que dice que en el área del cuello ¿verdad? pues ella estaba ahorcada con ese pues alambre que se conectaba a una mano luego a la cintura y al área de los tobillos y luego ¿verdad? pues el bloque le conectaba todo junto a ese bloque entonces pero vamos a ver un poquito ayer en la tarde porque ayer después que termine con perdona que te interrumpa pero es solamente que te quiero decir que una vez termines de relatar lo de hoy quiero hacerte una pregunta de algo que vi porque yo puedo tener mi opinión pero como yo no estaba allí y tú sí quiero saber qué tú opinas sobre esto pero eso es ahorita ok acuérdamelo ok en el día de ayer luego que terminamos la sección sentaron a eso ya de las tres y media casi cuatro a la gente Ricardo Torres que es el experto de Homeland Security ustedes saben que todas estas agencias federales se conectan claro que es el que el que se encarga de extraer de los celulares y de pues la data experto en eso con una experiencia de diez años aunque lo hayan aunque lo hayan borrado no importa exactamente aunque lo hayan borrado es baratao pisado como alegan los agentes y vimos en la sala verdad y yo les narro a ustedes que se entregó el celular del acusado en este caso Félix Cerverdejo que estaba destrozado de todos modos ese agente luego de explicar esto uno podría pensar al principio de un tío que aburrido porque son técnicos ¿no? de cómo hace esto de cómo lo otro whatever comienza a identificar pues todas las aplicaciones que Cerverdejo tenía en su celular incluyendo Whatsapp en el Whatsapp usted sabe que no necesariamente usted tiene que poner su nombre en el caso de él él se identificaba con el emoji de diamante del diamante en el caso en los mensajes de texto pues era Félix Cerverdejo y todo ¿verdad? su Yahoo etcétera en el caso de su bueno de su esposa ¿no? de la mujer que él consideraba su esposa madre de su hija Elis Santiago él la identificaba como sufriendo mi esposa ¿se era el nombre que le tenía en Whatsapp? sufriendo mi esposa ¿cómo es? ese era el nombre que le tenía a la mamá de la nena sufriendo mi esposa eso es súper weird sufriendo mi esposa en ese esos mensajes se empiezan a leer en sala yo traté lo más rápido que pude de copiarlo pero la verdad esto pues cuesta arriba logré alguno pero la importancia es que esos mensajes empiezan desde el 26 de abril del 2021 constantes todos esos mensajes de parte y parte son el rogándole que lo perdone que no lo deje que no lo vuelve a hacer que cometió un error etcétera etcétera y Elise negándose hay uno de los mensajes en que ella le dice que no se va a arriesgar a que se le pegue una enfermedad o a que vuelvas a preñar a otra wow que fuerte espérate 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 Silvia escuché bien que vuelvas a preñar a otra o sea que ella ya sabía que la muchacha estaba Keisha bueno como habíamos hablado aquí en sala salió que Keisha y su hermana fueron a la casa ese día y le dijeron que ella estaba embarazada wow entonces la cosa es recuerden esto es el 26 estamos hablando de todos los días a toda hora el enviando el mensaje de conmucarse a la nena ella que la busque ella pidiéndole que no se metiera en su vida con malas palabras etcétera 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 en un momento dado Elise ahora se pueden ir a los viajes sin tener que esconderse o sea ese tipo de situaciones hasta el 28 a las 9 y 40 de la noche que ya se había declarado en sala varios testigos que supuestamente Feliz Verdejo fue a casa de Keisha Marlene a tratar de convencerla que no tuviera el bebé y trataron de encontrarse al otro día para el mostrarle la prueba recuerden el 29 es el día de los hechos ok se presume según fiscalía ese es el timeline que ha establecido fiscalía excusen que ellos se encontraron a las 8 y pico de la mañana ¿lo recuerdan? sí y que ya a las 9 y 40 de la mañana Keisha había sido lanzada por el puente Teodoro Moscoso y las veces que ellos alegan que el viró y viró y todas las situaciones que ya hemos discutido pues la primera llamada que Félix Verdejo llamada no debo decir texto que Félix Verdejo le envía a Elis es a las 10 y 20 de la mañana ok ok estamos claros si no le envía ningún tipo de texto hasta las 10 y 20 de la mañana que le pregunta quién va a buscar la nena luego de ahí Félix Verdejo le envía una foto voy a tratar de describirle la foto la foto es como cuando tú estás doblado que se ve el cristal el asiento del carro la parte de abajo del asiento y parte de la alfombra obviamente sale él es un selfie con algo en la mano ayer se veía porque miren es un monitor pequeño nosotros estábamos sentados en la parte de atrás varios que estábamos en sala vimos que apareció una prueba de embarazo otros vieron que era un cepillo de dientes sea un cepillo de dientes o sea una prueba de embarazo el selfie es a las diez y cuarenta y él estaba recogiendo el carro ¿no? ajá y eso es veinte minutos ya veinte minutos después del texto ¿no? correcto correcto ok correcto hoy salió en sala un mensaje del suegro de él Miguel Santiago Laís del día veintinueve de abril el día de los hechos a las una y cuarenta de la tarde en la que todo ese mensaje pero me voy a ponerle tono el texto decía ¿qué decía? mi amor ellos se hablaban de mi amor mi amor tú sabes que yo te quiero mucho jamás me he metido en tu relación por respeto pero estás perdiendo una gran mujer no es porque sea mi hija trata de arreglar las cosas coge consejo de mí que perdí el amor de mi vida ¿y será el mensaje? del suegro hacia Beldejo del suegro hacia Beldejo sí porque ya parece que ya le había notificado que estaban dejados y que ya no quería volver con él como decían los mensajes de texto correcto pero el mensaje de texto que se recibe de parte del del suegro suegro es un tono ¿verdad? de de mira de mira este qué pena que que eso pasó yo te aconsejo bajito que no fue que no fue un mensaje jaquetón que no fue con actitud no ni tienes que hacer esto o lo otro ahí Beldejo le contesta este el cariño te quiero mucho yo estoy haciendo todo lo que pueda y voy a hacer todo lo que Liz me diga porque ella es el amor de mi vida voy a hacer lo que ella me pida voy a luchar por ella gracias por tus consejos ese es el mensaje que salió en sala hasta ahora no se presentaron un log de llamadas no que si él lo llamó o ella nos llamó o lo que fuera hasta ahora pues ese fue el mensaje que salió el 29 o sea el día de los hechos a la 1 y 40 y pico y el tono de Miguel del tono verdad el texto de Whatsapp de Miguel Santiago la hizo el suegro de Feliz Verdejo era ese tono que les dije Silvia un canino cool me dice me dice producción que es un video si no es que lo que pasa es Silvia que eso era lo que yo te quería decir mucho se puede comentar personas que no han estado allí lo hemos visto en otros casos pero yo te quiero preguntar a ti porque tú sí has estado allí ok en el programa primera pregunta de Lenín por el mundo él llevó un panel de abogados ok y este panel de abogados lo que dijo es que los fiscales no han presentado evidencia directa contra el boxeador y entonces ellos básicamente para súper resumirte lo que estaban diciendo era que él podía salir bien de esto que tú al día de hoy que la evidencia ha sido circunstancial con lo que han presentado hasta ahora que tú tienes que decir sobre eso yo tengo que decir que en parte sí y en parte no ok ¿por qué? bueno porque hasta ahora lo que hasta ahora lo que fiscalía ha hecho es sentar las bases eso es como yo lo veo yo no soy abogada ok ni tengo la expertise que ellos tienen en ese sentido yo lo que he visto es que fiscalía cada uno de los testigos que ha presentado por ejemplo ayer lo de los textos lo que ellos querían presentar era motivo establecer un motivo ok la disesperación de él porque no quería perder a la mamá de su hija ok horarios que él rompió el celular porque no quería que se diera la evidencia porque entendía que eso podía hoy se presentó en sala un amigo o alguien que dijo el nombre como identifica es como estos nombres raros Brian Big Little Brother una cosa así ok y esa persona le estaba enviándonos screenshots de cómo prender y apagar el location del iphone y él le contesta es que lo tengo siempre apagado sí pero el geotag de eso está entonces esto es prueba o sea acuérdense el hecho de que un caso sea prueba circunstancial pues no simboliza que un jurado no lo vaya a encontrar el culpable ahí no se la puede dar a los abogados porque aquí tenemos uno de los casos de pasar a casella que ahí vamos ese caso yo lo cubrí completito casi dos años ahí no hubo un solo ser humano que pueda decir que fulano le disparó a mangana porque ahí estaba el solo ahí eso se probó con los horarios con las pruebas que se hicieron de balística con el arma que se encontró y con el ADN en este caso no hay ADN pero si han habido personas que han dicho que lo han puesto en la escena claro y el celular que lo puso en la escena volvemos a lo mismo porque tú tienes que esbaratar un celular si ese fue el caso eso es lo que sale en sala pues tú no tienes nada que ocultar ciertamente aunque pues los abogados son más técnicos pero ciertamente sí y los jurados no son abogados by the way claro en ningún caso si tú te pones a ver pues las reacciones y las cosas que sucedieron hoy presentaron que como él le decía a varias personas que no podía usar el celular que no podía hablar por el celular que no podía esto él abrió un snapchat para poderse comunicar con alguien y la foto que le envía que fue del 2 de mayo a la una y pico de la tarde es una foto de él nadando de estas fotos que se tiran del agua del fondo del agua hacia arriba y esa fue la noche que él se entregó aquí al tribunal wow esa mentalidad o sea es la que yo entiendo que se está evaluando al igual que pues la prueba circunstancial que ha desfilado y que ciertamente pues hasta cierto punto está deportando unas personas y está proponiendo a él pero lógicamente el testimonio de Cadiz y la que le den al testimonio de él que ya se declaró culpable pues va a ser el game changer Silvia el tiempo se nos acaba pero vamos a estar bien pendientes en este caso ya mañana esto continúa nuevamente ¿verdad? Dios quiere un abrazo mucho Silvia Hernández investiga aquí en Moro Corredo de la Punta con lo último con lo que ha ocurrido en sala en el caso contra Félix Verdeo con lo que ha ocurrido 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 Gracias.